En la IES Infotep de Ciénaga, la integridad es el cumplimiento de valores, principios y normas éticas que conllevan al funcionario público a dar prioridad y mantener los intereses de la ciudadanía por encima de los intereses propios. Por eso, en nuestra política de integridad, el rector, su equipo directivo, funcionarios, contratistas y demás colaboradores, declaramos nuestro compromiso con la integridad en el desarrollo de nuestra gestión y en la consecución de los objetivos estratégicos e institucionales bajo el fomento de una cultura de eficiencia, legalidad y vocación del servicio que permita satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestro grupo de valor y el buen manejo de los recursos públicos. Todo esto es marcado en los valores que se encuentran en nuestro Código de Integridad que incentivan las conductas y el comportamiento personal en donde sobresale el bien general sobre el particular. Todo esto lo logramos aplicando constantemente los valores de nuestro Código Integral. Soy honesta porque actúo siempre con la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud y siempre favoreciendo el interés general. Yo respeto porque actúo con atención, consideración entre los actores de la comunidad educativa. Soy dirigente porque cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia para así optimizar el uso de los recursos del Estado. Soy justa porque actúo con imparcialidad, garantizando los derechos de las personas con equidad, igualdad y sin discriminación. Soy comprometido porque sé la importancia que tiene el rol de fungir como servidor público. Además de ello, siempre tengo disposición de interactuar con mis compañeros, satisfaciendo todas sus necesidades y buscando siempre su bienestar. Es por eso que este código es tan importante. Llévalo contigo, léelo, entiéndelo y vívelo día tras día. Llévalo contigo, léelo, entiéndelo y vívelo día.